Douglas Pearce, creador y líder de la banda Dead In June, es un músico de origen británico reconocido por su versatilidad y provocativa apariencia. Durante toda su discografía ha pasado por diversos géneros musicales, pasando por el post-punk y el new wave, pero generalmente es conocido por ser uno de los principales representantes del neo-folk, un género musical caracterizado por sus repeticiones acústicas e instrumentación relativamente sencilla. De igual forma, Douglas también es reconocido por el uso de una máscara. Mucho se ha teorizado acerca de su uso, si simboliza vergüenza o pena, pero recordemos que en la antigua Grecia las máscaras no eran usadas para esconderse, sino para poder interpretar varios papeles, para ser versátiles y para hacer énfasis en las expresiones. La máscara de Douglas es un hincapié en lo que nos tiene que decir. Las temáticas de sus canciones tratan generalmente sobre el amor y sobre la guerra, y especialmente en su etapa de los 80 y 90 se nos revela un hombre que íntimamente comparte su visión acerca del contexto con el que creció. Es decir, de Din Jun como el calvario del espíritu de Douglas, sus pasiones, preocupaciones, consternaciones y reflexiones filosóficas. Por dar algunos ejemplos, en su canción Fall Apart, que se traduciría como Desmoronarse, nos habla acerca del declive de un amor que poco a poco va perdiendo la llama, pero las personas involucradas en dicha relación fallida aún se esfuerzan por vivir en una gloria inexistente, por un sentimiento que ya no es verdadero ni palpable. En su canción Runes and Men, Runas y Hombres, Douglas plasma una nostalgia paradójica que siente por la época que prosiguió la Segunda Guerra Mundial, específicamente por el boom económico que caracterizó a la posguerra, es decir, por contradictorio que suene, por tiempos bélicos que aseguraban la estabilidad. En su canción Come Before Christ and Murder Love, Ven antes que Cristo y asesinemos al amor, nos habla de un amor fallido donde ambas partes son conscientes de que la relación no iba a funcionar. A la manera de Douglas, se nos presenta de manera abstracta un proceso de duelo que a pesar de ser poético y muy personal, también refleja madurez y aceptación. En su canción Hail the White Rain, Alaben la Semilla Blanca, habla del ciclo de la vida y de la muerte, de la destrucción y de la creación como fenómenos opuestos que se encuentran inherentemente interconectados dentro de sí. Por último, y que consideramos concatena esta dialéctica entre la guerra y el amor, tenemos Bad Waren's When the Symbol Shatters, que se traduciría como ¿Qué pasa cuando el símbolo se destruye? Donde Douglas pregunta de manera abierta sobre la polémica de la estética alemana que permea y acongoja toda su obra. A su vez, también hace referencia a la pérdida de un amor, que como hemos visto, es un tema central en las letras de Douglas. De una forma completamente artística, esa es la cuestión principal en toda la obra de Douglas. Es decir, ¿qué pasa cuando el símbolo se destruye? ¿Qué pasa cuando la estética alemana se recupera para adornar más no para reivindicar? ¿Qué pasa cuando un amor del pasado nos destruye por completo? La respuesta que el mismo Douglas insinuó en su canción es una bastante sencilla. Quedamos mistificados, embrujados por ese dolor del pasado, por ese hecho nefasto que fue el holocausto, por esa ruptura amorosa que dejó un vacío en el corazón. Eso es lo que pasa cuando el símbolo muere, el significante se queda sin significado. Sin embargo, no por esa tragedia vamos a rendirnos, al contrario, debemos seguir luchando por la felicidad, debemos rellenar ese vacío, resignificar algo que ya no tiene lugar de ser. Es así como Dead in June se nos revela como el medio para transmitir el mensaje de Douglas. Aún después de los horrores del siglo XX, podemos cantar, aún podemos hacer himnos aunque la cicatriz nunca se vaya, aún podemos escribir poesía después de Auschwitz.